Bueno, ya venimos saliendo de la fiebre del Rally Mundial, que tiene números muy positivos para la región, no solamente para los amantes de este deporte tuerca, sino que también para la región en general. Hay buenos análisis, ya incluso lo quieren traer hasta el 2027, vamos a ver qué va a pasar el 2024, pero claramente nuestros pilotos tuvieron una experiencia importante de ganar minutos, de ganar tiempos, obviamente experiencia, lo que significa, y por eso queremos hablar con un piloto y su equipo, a Mario Pararifo, piloto de la categoría RC4 y Rally 4, y Pablo Bilibar, que es jefe del equipo y dueño de Bilibar Competición, que tuvieron un trabajo de solo horas para poder poner a punto un auto después de un accidente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos con ganas de responder lo que quieran. Oye, gracias por acompañarnos a ambos, pero particularmente Mario, sabemos que fueron jornadas extenuantes, jornadas muy intensas para quienes vivieron el Rally desde adentro, o sea, si quienes asistieron ahí, estuvieron, incluso a quienes fueron al parque de asistencia, ya era intenso para ustedes como piloto todavía más. Y en tu caso en particular desde el Shakedown. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue todo lo que viviste ese día con un accidente que de verdad nos asustó mucho buenas a primeras, pero la autopucha, ¿qué respondió? Sí, la verdad es que nosotros como tripulación, como equipo, no estamos acostumbrados a pasar por esto. Es primera vez que me pego en un rally. Bueno, hay pilotos que han tenido varias, no sé, accidentes, choques, grandes, chicos, pero nosotros nunca. De hecho, Pablo siempre me decía, dale nomás, mi pega es mi pega, yo trabajo y, pucha, yo siempre le he entregado los punteritos sin ni una rama. ¡Pura rayón nomás! ¡Claro! A lo más las piedras que de repente rayan el choque trasero, un par de pinchazos y sería, pero empezamos el Shakedown, empezamos esta fecha de la peor manera. Y hoy día que ya termina, bueno, ahí están las imágenes, que ya termina, puedo decir que lo único malo es el bolsillo. Sí, sin duda. Pero el resto realmente, todo perfecto, todo muy bien. Increíble como en las redes sociales salió ganar es ganar y llegar a la meta como sea, decían en las redes sociales. Claro. Oye, pero a ver, bueno, ya vamos a hablar del tema de la categoría en la que estás tú, pero claro, son imágenes bastante potentes, estamos hablando de una seguridad también importante de los vehículos, pero ¿cómo se preparan? Bueno, nos dices que no están acostumbrados a esto, pero me imagino que es parte de su entrenamiento, de su capacitación, el pasar por esto en algún momento o no, porque ir dando vuelta en un auto debe ser terrible. No, la verdad es que no. Mira, yo siempre lo converso con Pablo, con Pablo somos muy amigos, ya, no somos compadres. Yo corro hace 19 años, pero en pista, y él hace 19 años que es el preparador de mi auto, o sea, hay una confianza tremenda. Y siempre lo conversábamos, yo le digo, me encantaría a lo mejor tener más tiempo, poder practicar, poder ir a entrenar, tomar cursos y todo, y por tiempo, por plata, por pega, no puedo. Por lo mismo varios me dijeron, fue impresionante lo que hiciste el fin de semana, porque después de tremendo golpe, salir a correr al otro día y andar bien, no es fácil y no todo lo logra. Yo realmente, no sé, insisto, siempre he dicho que soy una persona bendecida y ahí me doy cuenta, o sea, tremendo accidente, que todos pueden decir, wow, que mal, hoy día digo que bien, porque gracias a eso sentimos un apoyo, sentimos un cariño impresionante, o sea, estamos de acuerdo, yo soy penquista, sabía que ibas a tener apoyo de la gente, pero después de todo lo que pasó, después de todo lo que vivimos, al otro día salgo a correr, se me cae el parachoque, también fue un tema ahí, fue impresionante. Yo iba pasando y toda la gente, Mario, Mario, Mario. Hay un cariño y un reconocimiento también por la figura justamente de nuestro piloto, de alguna manera, Mario. Pero qué importante, Pablo, lo que decía también Mario respecto de ese trabajo como abejita laboriosa finalmente para poder poner el auto a punto. Y claro, que primero le dijeras, oye, ya, pues llega con algo más, y yo creo que ahora la cuestión fue como, oye, pero te fuiste al chancho. Fue demasiado, te pasaste tres pueblos. ¿Cómo fue también para ti ver el auto de esa manera? Me imagino también la preocupación por tu amigo, pero también por Cuchuta, que vamos a hacer de aquí a mañana. Juntó todo lo que no había chocado el auto, claro. 19 años de rayoncito, pero ahí. Recién lo comentábamos que nosotros nos demoramos una hora en poder ver en qué condición estaba el auto. Recién supimos si en realidad podíamos o qué. Y después de eso teníamos que esperar la respuesta de los revisores, de los comisarios técnicos de la FIAT. Si ellos nos decían que el auto no se podía reparar porque tenía algún daño estructural, no lo podíamos hacernos. Pero una vez que nos dieron el ok, yo creo que cuando nos dieron el ok ya teníamos pensado todo lo que íbamos a hacer. ¿Tu mente ya estaba desarmando el auto? Correcto, correcto. Sin ser, sin trabajar en la parte, sin ser desaboyadores nosotros. Claro. Ah, claro. Ya porque ese no es nuestro fuerte. ¿Cuál es el fuerte de ustedes? Nosotros vemos la preparación mecánica del auto. ¿Lo de adentro? Todo eso vemos. ¿Un motor, todo el motor? Claro, generalmente trabajamos con gente que ve el tema de la carrocería y todo eso. Pero yo creo que es algo que no se puede programar. Es algo que sale en el instante, ese instinto competitivo por tratar de lograr algo para que la tripulación pueda ir tranquilo al otro día a correr, es lo que nos motiva esto. Y bueno, esto usted lo veía en fin de semana, fin de semana, porque el rally de Copac Móvil se hace todos los fines de semana en nuestro país. Pero claro, hoy día teníamos los puestos ojos del mundo, en los equipos, en cómo se trabaja. Y me imagino que para ti como piloto ya había una presión. Pero para ti como mecánico, me imagino que también, porque estás hablando de mecánicos, los mejores mecánicos del mundo que venían acá. Y ahí me imagino una presión, pues, oye, un auto desarmado, tengo que dar el ejemplo y que acá en Concepción se puede también sacar un auto de un rato para otro. Sí, insisto, lo decíamos. Una vez que vimos el auto, ya mi equipo estaba trabajando en asistencia, estábamos viendo las partes que nos faltaban. Nosotros cuando llegamos con el auto al parque de asistencia, yo creo que teníamos la mitad de la vega hecha. Ah, ya, o sea, se fueron trabajando también durante todo el camino. Y ahí preguntarte las particularidades que tiene un auto como este, en el caso tuyo que ves directamente el motor, porque un accidente de esa magnitud en cualquier otro vehículo, bueno, de partida yo creo que no queda auto, pero también muy probablemente quedaría, se incendiaría, pasaría algo mucho más grave quizás de lo que vimos acá. No sé, está igual. Acá lo que pasa es que en las imágenes se ve la parte estructural, la lata del auto. ¿Qué pasó adentro? Pero cuando empezamos a sacar las latas del auto, nos encontramos con que teníamos mucho daño mecánico también. El turbo, este auto es un auto que tiene un motor con un turbo que se rompió porque va en el frente, radiadores de agua, enfriadores de aceite del motor, enfriadores de aire, todo se rompió, todo se rompió. Bueno, el piloto, y eso es muy bueno, ni tampoco tu navegante, Mario, y ahí preguntarte también por eso, la confianza finalmente en el equipo con el que trabajas, porque la jaula, entiendo, que es lo que se llama el círculo que va adentro, aguantó, resistió, ustedes no sufrieron mayores daños. ¿Iba, alcanzaste en esos segundos a pensar algo mientras ibas dando vueltas a él? Sí, lo que pensé no lo puedo decir en cámara. ¿Ya? Me imagino que saben lo que es. Claro. Pero... Pensó en chileno. Pero claro, y muy chileno. ¿Solté todo? No, yo traté de pelear el auto. Mira, si tú analizas la imagen, salgo ancho en la curva, el auto salta de cola, mira. ¿Sí? Salta de cola. Y yo todo ese tramo, voy peleándolo, voy tratando de sacar el volcamiento hasta que salgo del camino y la trompa, en mi lado, que va abajo, choca con la tierra y se traba. Y ahí cuando se traba, ya no tengo nada que hacer. Pero yo mientras iba ahí, traté de pelearlo. Bueno, hubo una reacción de un piloto, no me acuerdo de qué país también, que lo hizo en dos jueves y atrasó a meterse. Entonces, aquí, se trabó y ya nada que hacer. Pero mi reacción fue, para el auto, se lo convenció a Pablo, a mi polola, para el auto, primero, ¿estás bien? ¿Estoy bien? Sí. Lo paramos, ponemos el OK en el GPS, que es parte de la regla, para que la organización sepa que están bien. Exacto. Y lo primero que hago es desconectarme el cinturón y mirar la jaula. Y no lo podía creer. Pecado. ¿Por qué? Porque el auto nunca tocó el techo. Eso fue realmente, por eso digo que a lo mejor esto estaba preparado, que Dios lo tenía preparado, que a lo mejor tenía que pasar así, porque si el techo se hubiese tocado, el trabajo habría sido mucho más difícil. Claro, pero no en cuanto a la seguridad, y aquí es súper importante y ahí aprendamos un poquitito de las categorías, porque esto va subiendo hasta el Rally 1, que es el Rally Mundial. Sí. Esto coincide también con el Rally Copec, digamos, la fecha que todos los pilotos nacionales tienen. Pero al ir subiendo de categoría, claro, vas aumentando la potencia, la tracción, qué sé yo, las condiciones del auto, hasta llegar al más potente. Hoy día son híbridos. Claro. Pero la seguridad es estándar para todos, ¿cierto? Desde el más pequeño hasta el más grande, ¿o no? Sí. Sí, yo creo que a lo mejor las jaulas de los Rally 1 traen un poco más de fierro, puede ser. Pero en general... Las chancadas son más fuertes. Claro, pero en general el auto es lo mismo, traen una estructura tan bien hecha para proteger el habitáculo del piloto. O sea, eso es lo más importante en los autos de Rally. Lo que decías tú, el tema de las... la diferencia con un auto de calle, claro, los autos traen sistemas de extintores, las jaulas, los cinturones, todos me dicen, wow, ¿cómo no estás machucado? Cuando tú vas corriendo, vas en una butaca donde vas apretado. Así como bien cerradito. Yo creo que no me moví. No rebotas. Nada, absolutamente nada, nada, nada. Vas con un Hans, que de hecho, lo único que me marcó un poquito a mí fue el Hans, porque el Hans es el que te aprieta, pero que también te aprieta la cabeza. Mira, nosotros también nos aprieta Hans. Hans también, nuestro jefe. un besito de soltar, broma. Oye, ¿esto? Pero sí, que heavy eso, como de ir estático mientras el auto va girando, 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 girando. Exacto, porque de hecho, tú cuando armas un auto de carrera, tienes que tener todo a la mano con los cinturones apretados. Ya. Volante, palanca de cambio, pleno de mano, botones. Todo como al alcance de la mano. Porque tú no tienes este movimiento como en el auto de calle. Por eso es que estás más arriba, palanca larga. cuando tú te das vueltas, vas ahí. Todo el rato. Oye, bueno, esta experiencia sin duda es única para los pilotos nacionales que hace, bueno, el 2019 se tuvo precisamente porque se va aprendiendo y se va mirando y ahí te quiero preguntar lo que a lo mejor tú miraste y aprendiste de los otros equipos. Pero en cuanto a ti como piloto, ¿quieres ir subiendo en la categoría? ¿Cómo te ves ahora con esta experiencia del rally? Wow. También, para esta fecha, un periodista de un canal deportivo me hizo la pregunta. Me dijo, ¿cómo esperabas esta fecha? No la esperaba. Yo, de un rato para otro, me vi corriendo en rally sin pensarlo. De un rato para otro, me vi corriendo en el rally nacional en la categoría R2, partimos con una escoba. Hoy día me veo corriendo en la categoría rally 4, o sea, el año pasado. Este año me veo corriendo en un auto nuevo en la categoría rally 4 y hoy día me veo corriendo en una fecha mundial. De verdad que yo no pienso en el futuro. Yo vivo... Que sea lo que venga. Exacto, que sea lo que Dios quiera y vivo y disfruto lo que puedo vivir. Hoy día fue una fecha maravillosa. Necesito entender esa referencia. Corría con una escoba. Con una escoba. No entendí nada. ¿Con una escoba? ¿Qué me está diciendo? Una talla que no entendí. Ya, no, una escoba. No, una escoba. Oye, y ahí te pregunto... Pero cuando uno está aprendiendo también de estas cosas. Pues sí, por lo menos de auto. Y ahí te quiero preguntar también porque me imagino que miraste los otros equipos que ustedes hayan sacado un auto así como que dos, de una noche para otra o de una noche para el día siguiente. Fue impresionante. No hay nada que envidiarle a los equipos mundiales. Entonces ahí yo quiero detenerme. A ver. Yo no sé si nosotros fuimos a mirar los otros equipos o los otros. O los otros equipos o los otros. Es impresionante. Yo de verdad no voy a creer que... No, si este es el auto que ayer se dio vuelta. Es verdad. ¿Cómo fue eso? Impresionaba harta gente. Mucha gente. A las cinco de la mañana cuando empezaban a entrar los otros equipos paraban. Paraban y se bajaban a mirar el auto. ¿Y el mismo? Me pregunta que paraban. Yo... Yo no tuve tiempo y no es porque no haya querido. Me hubiese encantado tomarme una foto en un rally uno. No pude. No pude. Yo no pude. Ni siquiera pude salir a ver los otros equipos. Pero está esa foto. Y esa foto yo creo que de verdad vale más que cualquier foto que tú hubieses sacado afuera porque eso da cuenta del trabajo de joyería que hicieron. ¿Son los cuatro? En tiempo récord. No. Esos son los cuatro que quedábamos despiertos ahora. Sí, los otros muchachos habían ido a dormir. Ahí eran las seis y media de la mañana. Oye, y bueno, tú te dedicas a esto siempre con vigicar o vigicar competición para que nos cuentes también del trabajo que hacen. Trabajan codo a codo con Mario hace 19 años pero me imagino que también trabajas con otros equipos porque este tipo de que insisto no sé dónde ojalá poder aplaudir a las personas con las que tú pudiste aprender a hacer algo así. Los años que llevas trabajando la experiencia es que te pasaste. Se pasó el equipo en serio. El equipo. Nosotros sí, nosotros tenemos harto varios autos de rally. De hecho, fuimos con otro que ganó su categoría y vemos autos que corren en pista también. Entonces, nos dedicamos harto a eso. ¿Auto particulares no? Sí, sí, igual hacemos, tenemos, aparte de ese montón de hacemos mantención a vehículos particulares pero igual somos fanáticos de esto. Oye, si pudieron reparar un auto en una noche imagínate el auto particular. Yo le digo, Pablo, te insisto, somos muy amigos y le digo, los autos de calle son los que le dan la plata. Pero los autos de carrera son los que le dan la pasión. La pasión. Yo siempre he dicho, somos muy amigos pero su negocio se mantiene con los autos de calle. Porque el auto de la mecánica rápida, mira esto. Oye, qué impresionante. Hubo la dedicación que tiene la dedicación. Dos sacadas de autos, dos competidores internacionales que no pudieron continuar producto de accidente. Me imagino que eso para ustedes también es como, oye, nosotros nos sacamos la contumelia y acá estamos. ¿Dónde fue? El equipo Hyundai fue a ver el auto. Fue el primer volcamiento, el de Sapeca. El de Sapeca el día viernes. Ellos fueron a mirar nuestro auto y ellos decían, a ellos les impresionó. No porque seamos mejores que ellos, eso no va a ser así. Las carrerías de ellos son distintas. Uno los ve, tal vez peor que como quedó el auto Mario, pero su auto son otro tipo de chasis. Ellos tienen un chasis tubular, son puros fierros y toda la lata la ponen encima. Ok, ya. No son como las carrerías compactas de nosotros. Entonces, eso es lo que les impresionó a ellos. Es decir, para nosotros es fácil, nosotros sacamos el costado completo y ponemos un costado nuevo. Decía para ustedes, ¿no? Como de Fórmula 1. Pablo, ¿hace cuánto te dedicas a esto? Porque ya 19 años trabajando con Mario, desde antes que... 22, 23 años. Y te quiero preguntar porque de repente para uno, me declaro completamente ignorante en los temas de mecánicas y no tengo mucha cercanía con ese mundo, pero, ay, uno lo asusté y dije, soy yo. No lo veas, ¿qué? Pienso, ¿cómo se aprendía antes la mecánica? Siempre está como ese mito del mecánico de antes que llegaba y poco más que... Al oído. El auto, escuchaba el motor, esto es tu pana. O que con suerte lo miraba, un poquito preguntarte por eso, ¿cómo fue para ti cómo llegaste a la mecánica? ¿Fue de esa manera? Después me imagino se profesionaliza todo, hoy día tenemos tecnologías que de verdad uno queda impresionado con escáner para poder trabajar, pero antiguamente no era así. Yo estudié mecánica, yo estudié. Yo estuve en Santiago, me fui a hacer mi práctica a Santiago y cuando volví acá llegué a trabajar en un taller donde veían autos de carrera. Y creo que llegué al lugar indicado o con la persona indicada. Aprendí mucho, no sé si lo puedo nombrar. Sí, por claro. Un amigo mío, Luis Barrera, muchacho que estaba de Temuco y está radicado aquí. Con él aprendí mucho, trabajé muchos años con él, trabajamos en varios equipos y hoy día seguimos ligados a esto, en equipos distintos pero así fue esto y estudiando aquí hoy día nosotros tenemos muchos datos de los vehículos, trabajamos directo con los ingenieros. Aquí estos autos no los inventamos nosotros, son autos que vienen desarrollados de fábrica y tenemos toda la tecnología para poder entrar hoy día en los autos. Es verdad. Oye, bueno, agradecerles por estar acá y finalmente sabemos que ustedes esto lo viven todos los fines de semana, ya se está esperando el próximo año del Rale Mundial. Y llega, llega, está confirmadísimo que tenemos Rale. Están ilusionados o están demasiado impresionados con nuestras pistas, con nuestra gente, con el ambiente que se vivió. Vinieron de Japón a mirar y poder replicar toda la producción también que hubo. Para que nos cuentes también la importancia de este tipo de fechas para una región en particular. Bueno, mi navegante Matías Leiva, él ya corrió el WRC en el 2019 con un equipo, con un piloto peruano y llevamos, habíamos corrido cinco fechas antes y me dijo, te vas a empezar a dar cuenta que estás en un mundial el segundo día de marcar. Empezamos a marcar el día miércoles y ya había mucha gente en los caminos buscando lugares. Wow. Y ahora cuando vamos al check van te vas a impactar. Nosotros llegamos al check van y eran, me imagino que la noticia salió, eran muchos autos en el camino a Santa Juana estacionados para gente que quería entrar y entraba caminando y caminando. Acampando la noche anterior. Un día antes, dos días antes para buscar un buen lugar. Entonces, eso de ver la cantidad de gente era impresionante, se disfrutó mucho. No sé, terminó el rally, dejamos el auto y era la gente como tú lo ves en la tele nomás. O sea, cuando toda la gente está así y pasa el auto y la gente se empieza a abrir y después tú sales y la gente era impresionante. Realmente fue algo maravilloso que se vivió y que es bueno que se viva acá en nuestra región. Y que vuelve el próximo año justamente la fecha mundial de rally ya 2024 por supuesto. Confirmadísimo por la productora, confirmadísimo también por las autoridades regionales. Les agradecemos a Amos por haber venido. Felicitaciones por esta instancia, también por la resiliencia, porque más allá de lo físico también hay un tema psicológico importante y poder volverse a subir un auto, volver a conducirlo de esa manera habiendo tenido un accidente así. Y el trabajo en el equipo. Y Pablo, te pasaste un saludo también al equipo de Villicar de la competición. Quiero pedirle por favor un minuto de micrófono para Pablo para que él realmente pueda agradecerle a todo el equipo con el que trabaja y por mi parte agradecerle a los auspiciadores porque de verdad que sin ellos no se podría. Por un lado tengo un apoyo de muchos amigos, personas que no conocía, que todos nos ofrecieron ayuda, pero por otro lado están los auspiciadores y los otros equipos, o sea, Javaf, Competición, M-Bus, Prieto, absolutamente todos nos ayudaron y nos sacaron el auto adelante pero los auspiciadores gracias a ellos porque Grupo Energy, Botánico, Lomo Alemán, Más Rental, Buses Heldres, pura empresa de amigos locales se portaron un 7. Bueno, no todos locales, Volt nos auspicia desde la Patagonia, ya, Paving Welles de acá, Automotriz Colones de Concepción, Cabañas, Don Vicente de Osorno también nos auspicia, entonces, tener estos auspiciadores que yo digo, no son los más grandes pero son los mejores realmente nos impulsan a seguir y gracias a ellos podemos estar acá. Gracias, Adán. Tremendo trabajo en equipo, nosotros nos vamos a separar cortito porque también hay un tremendo equipo detrás de Matinar en nuestra casa que a la vuelta de esta pausa sigue, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!